Son 107 hectáreas de tierra bajo riego con diversas producciones de ciclo corto, como maíz, calabaza, yuca, plátano, boniato, frutales y hortalizas, alimentos que los campesinos reparten en la comunidad para ayudar a la familia y donativos hacia los centros de aislamiento de la provincia. Se están cargando 10.000 litros plantas para sembrar la de plátano, la de plátano de andas en la caridad, otra máquina que tenemos a lo pronto, que esa va completa de plátano, la que tenemos ahí. En el centro estamos sembrando 10 hectáreas de fruta bomba y 2 hectáreas más de boniato que están al lado de la fruta bomba, así como 3 hectáreas más de calabaza que tenemos al lado de arriba. En la máquina las martinas, y tenemos 8 hectáreas que se van a sembrar de guayaba en el centro. Allá en las martinas, en la máquina las martinas, tenemos sembrado hoy boniato, que está en cosecha, se está cosechando boniato, frijoles, que se está terminando. Tenemos allí 10 hectáreas de maíz más sembrada y tenemos 3 hectáreas de maíz al frente al lado de la guayaba. En el centro tenemos ahí el plátano ceilán, un plátano de fruta, muy acogido por la población, el plátano que tenemos ahí. Y se está trabajando también en el incremento de este plátano, el plátano ceilán. En el centro tenemos la cubancita, al lado del taller, que se está preparando, que es para hortalizas, pepino, remolacha, habilluela y zanahoria. Y nosotros estamos trabajando en la masa ganadera, en los modos pecuarios. Inmersos en la siembra de primavera, los cooperativistas de la Mártires de Barbados, a la vez cosechan varios productos. Nosotros estamos cosechando boniato, con medio de 20 o 30 quintales, calabaza, empezamos a cosechar calabaza, es el compromiso palpable de los campesinos Cienfuegueros trabajar y producir cada vez más alimentos para el pueblo. La mejor manera, desde la tierra, para enfrentar y vencer a la COVID-19. Desde Cienfuegos, Naylet Hernández Blanc, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.